Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nina Verónica Llerena, su abogada de inmigración y familia. El día de hoy aprenderemos en unos minutos acerca de VAWA. ¿Qué es VAWA? VAWA se escribe V-A-W-A, que son las siglas en inglés, para determinar el Violence Against Women Act. Esta ley permite obtener una visa para estatus migratorio dentro de los Estados Unidos si usted es víctima de abuso o violencia doméstica. ¿Quiénes califican? Califican las personas que son víctimas de abuso de parte de su cónyuge, esposo o esposa. Recuerden que en los Estados Unidos los matrimonios pueden ser heterosexuales o pueden ser matrimonios homosexuales. Además, también califican las personas que son víctimas de abuso de parte de un hijo que es ciudadano americano y que es adulto, es decir, los padres. Pero también califican los hijos de ciudadanos americanos que son víctimas de abuso si es que no tienen estatus legal permanente. ¿Qué permite VAWA? Permite que la persona autoaplique, es decir, que no necesita que el abusador le haga la petición de inmigración. ¿Qué es abuso para inmigración? Para inmigración hay dos tipos de abuso, la agresión física y la crueldad extrema. Voy a dar ciertos ejemplos de agresión física. Esto no quiere decir que sean todos, pero si usted está sufriendo, sea agresión física o crueldad extrema, sepa, por favor, que no está solo o sola. Que hay organizaciones que le pueden ayudar. O sea, consulte con un abogado para ver si usted califica para aplicar por VAWA. Los ejemplos de agresión física son que le pateen, le golpeen, que le agredan físicamente. Y los ejemplos de crueldad extrema son, por ejemplo, cuando una persona le controla su teléfono, sus redes sociales, su correspondencia, utiliza todo su salario, no le permite disponer del dinero que usted gana, le dicen que le van a hacer deportar, lo tienen viviendo al filo de la navaja. Es decir, que usted no sabe qué es lo que usted va a hacer que desate una pelea, que sea una lucha constante. Usted requiere, para poder aplicar por VAWA, por matrimonio, primero estar casado, sea con esposo o esposa ciudadano americano o residente legal permanente. Que usted haya entrado a ese matrimonio de buena fe, es decir, que usted se casó por amor. No requiere reportes policiales si es que usted no sufre de agresión física. Usted puede hacer su propia declaración reportando los actos de crueldad extrema. Además, si usted es padre de un ciudadano americano y usted sufre de agresión física o crueldad extrema, o usted es hijo de un ciudadano americano que le dice, te voy a pedir, pero no lo hago, o le agrede físicamente, o lo tiene siempre bajo su dominio y control para evitar que usted le deje, es probable que usted califique para VAWA. Como les digo, ustedes no se encuentran solos. Si usted tiene temor al ir a consultar a un abogado porque piensa que su agresor se va a enterar, toda consulta con un abogado es confidencial. Es decir, que el abogado no puede decir las cosas que usted le cuenta. Ahora bien, existe la Organización a Nivel Nacional de Protección contra Violencia Doméstica. Anote por favor el número. Es 1-800-799-7233. Allí le pueden responder tanto en inglés como en español. Usted deberá marcar la opción que ajuste el idioma en el cual usted se sienta más cómodo. Además, usted también puede buscar información en la página web español.thehotline.org. Yo dejaré el link debajo del video. Si tiene alguna consulta, duda o comentario, puede dejarlo en la cajita debajo del video o puede contactarme a través de correo electrónico para una consulta. Les dejo para mayor detalle mi página de Facebook, mi página web. Por favor, si va a poner el comentario en la parte inferior y tiene temor que el abusador lo lea, no lo coloque, contácteme de modo privado. No se olviden de darle gusta, compartir el video si usted cree que a alguien le va a ser de utilidad, presionar la campana para que le avisen acerca de más videos informativos. ¡Gracias!